¡Hola, hola a todos! Esto es Mad Max Y vamos a arrancar el coche Vamos a la siguiente misión A ver... ¿Qué nos han preparado? ¡Oh, lanza bengalas! Lanza bengalas, no sé qué, no, tipo de lengua Vale, voy a poner otro lado Está muy bien, va a variar un poquito El pibe yo no sé cómo se sujeta, la verdad Porque con los meneos fue ya el coche, madre mía Vale, vale Quédate con el coche, lo haré solo Vale, 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 vale Vamos a saltar a este Este es correr Vale, vamos corriendo un poquito Corriendo, 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 corriendo Corriendo Puntos de grifa, dos ¿Esto cómo va? Finidad, mejor habilidad de más Para causar más daño con armas Cuerpo a cuerpo Vale, ese es lo que vale Finidad de más para estar más tiempo en moro fría No, para conseguir más municiones, saquear Armas Aumentar su salud Máximo juicio Más agua de las fuentes Más daño con armas Cuerpo a cuerpo Dos, dos, todas son más, ¿no? Sí, vale Venga, ese es esto Confirmar Hostia, me han robado el coche Ah, con el anto venguelas, ¿sabes? Me atropella esto el coche Pasachuk A tu sitio A ver, ¿dónde nos marca? He hecho un dedo santo Puse el garaje para instalar el tubo bonito Salir El garaje, vale Es hora de instalar el tubo en el magnum opus Seleccione la categoría tubo para instalar el tubo bonito doble Aceptar Turbo Con la melaza reducida Chun ya puede instalar el tubo bonito doble Que la chatarra ha conseguido Vale 35 A Comprar Un salto Esa es turbo para aumentar el daño de la embestianza Ooooooooo Un salto 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! Vuelve el coche Te cambio el coche Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Toma La turbo, con el turbo Se ven de la estera completa Aún no hablo justo Trabajos de mejora del bag de matas sobre el alcohote Pero le falta arma Necesito un motor de 8 Quitada Discuentro ¡Upo! Racha de 10 Racha de 10 No No se puede Bueno... ¿Qué pasa? Misión diste ya la locura No sé, he hablado con él Y me ha mandado por aquí Especialista ¡No! Ya tengo que pillar el arlo ¡No me escapa! Menudo de pausa y biografía Está en el descripción, vale Este es el nuevo que ha aparecido Este es el que hizo Vale A ver, vamos a buscar ojositas Aquí hay nada Hay una chatarra que tengo que seguir arriba ¿Esto es agua? Bueno, voy a coger la chatarra, por favor Ahora vuelvo a poner eso Rotar, leer Antes era nieve Llave estufa Voy a cogerla de arriba Vale, si dices a que haga 100% Efecta, 100% Venga Sí, entendé Como siempre A ver, que habrá detrás, ¿no? Mantener para guardarla Guardamos la lata Porque tienen suficiente el buba Y llega Él estaba dando la lata Uy, se ve en coche Sí, mamá ¿Qué es eso? Ya, ya, ya ¡Ahí va! Tocó, arregla, él lo que me mata ¿Qué está malo? Vaya patata, no se va a golpear Es que no tengo nada para darle Ate pida, ate pida, ate pida, ate pida, ate pida Ay, el alcohol, cambia el alma Vale, te vas a pegar apenas Para desenganchar el alcohol Esto no está bien Y también está más Si no está bien De una pantalla No es solo ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? ¡Suscríbete al canal!